Hola amigos de Vagamundos, ya hemos visitado las minas de yeso y estamos regresando al campamento para iniciar el rafting, hace un calor terrible y estamos haciendo el cruce del río como veis en esa barquita que parece, en esa cesta metálica que parece como muy endeble, pero bueno, el cable de acero que la soporta tiene buena pinta. Hasta pronto.